Buenas, ¿qué tal? Soy Tomás Hacha, delegado de Club Academia Cantolao. A ver... ¿Vos le digo fútbol? Fútbol, bro. ¡Piénsame, Chato! ¡Piénsame! ¡Estudia, Sonso! ¿Cómo entra al fútbol? Hay varias entradas a distintas etapas, ¿no? O sea, a nivel dirigencial, a nivel de entrenador, y bueno, y de hincha, desde que tengo uso de razón, hincha de Alianza Lino. ¡Qué agradable sujeto! ¿Todo bien con Antonio Pajuelo? ¡Ajá! No, o sea, con Antonio somos recontrapatas, nos frecuentamos, este, nos conocemos desde la segunda división, en el Concoxol, yo en esa época llegué con el olímpico Aurora Miraflores. Así que, con Antonio nos seguimos viendo, nos seguimos frecuentando, este, una gran amistad. Tomás Hacha o Jaimito el cartero. No, no, pues Tomás Hacha, no, no se pasen, o sea... Está bien, está bien lo de veterano, pero no, no, no tan achacoso, pero le vamos a mandar su carta, este... A esos individuos irrespetuosos. Es que quiero evitar la fatiga. Equipo rival con el que Cantolao nunca debe perder. No, o sea, nunca debe perder con ninguno. Pero, este... ¿Con quién no debe perder Cantolao? Con el Zúñiga en menores. Hay destinos peores que la muerte. Un jugador extranjero que quisieras que juegue en Cantolao. Ah, Cristiano Ronaldo, pues. ¡Sí! ¿Deportivo La Salud o Cantolao? Este, en fútbol de Liga, yo digo que es La Salud con la Juventud Francia, que son del mismo barrio. En menores definitivamente a Elu Y en mayores hoy día con Cantolao Y espero terminar con Cantolao La anécdota más graciosa en el fútbol En el fútbol, bueno, podría ser cuando iba a Tribuna Sur De Chibolo Y eran las épocas en las cuales tú tenías que sentarte arriba Pegado al marcador Porque si no te caían ciertas bolsitas con olores interesantes Eso no me lo esperaba Una palabra que defina al club Cantolao Cantolao es un club formador Es una familia El mejor jugador que haya salido de las canteras de Cantolao Claudio Pizarro No hay otro, o sea, lamentablemente Cantolao no existía en la época de Perico El cubía, o sea, de la nueva generación, o sea, definitivamente Claudio Pizarro ¿Cómo llama un cowboy a su hija? ¿Cómo llama un cowboy a su hija? ¡Hija! Agradecer al departamento de prensa de la asociación Al trabajo que viene haciendo nuestro presidente Oscar Romero Y invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales En el Twitter, en el Instagram Y que se suscriban al canal ADFPTV Muchas gracias y como decían antes en los programas periodísticos Como siempre, a triunfar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!